Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Después de la llegada de la nueva actualización hubieron algunos cambios en el juego y algunas nuevas configuraciones importantes que debes saber para qué sirven. Para sacarle el máximo provecho, no olvides que para mejorar también se requiere modificar algunas configuraciones. Por eso el día de hoy veremos el funcionamiento que tienen las nuevas opciones. Pero antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Comencemos. La primera configuración nueva es activación previa de arma con mecanismo de cerrojo. Esta configuración es para las armas de un solo disparo. Te explico. Las armas con mecanismo de cerrojo son aquellas que al hacer un disparo vuelven a recargar. Por ejemplo, la DLQ, la escopeta VY15, la HS0405, la KRM y otras armas que al hacer un solo disparo debes recargar para volver a disparar. Y al tener activada esta configuración, podrás disparar de forma continua con esas armas. Al tenerla desactivada, tengo que presionar el botón por cada disparo que vaya a hacer con cualquier arma con mecanismo de cerrojo. Y cuando lo activo, puedo dejar presionado el botón de disparo. Y automáticamente el arma seguirá disparando, sin necesidad de presionar por cada disparo que vaya a hacer. Ahora bien, muchos me estaban preguntando que si esa configuración si le aumentaba la cadencia a ese tipo de armas. No cracks, esta configuración no aumenta la cadencia. Simplemente hará que puedas disparar sin presionar el botón por cada disparo que hagas. Ya que con solo dejarlo presionado, el arma seguirá disparando, sin cambiar la cadencia. Esto podrá ser de mucha ayuda para los nuevos jugadores, y les recomiendo activarla. En mi caso que ya estoy acostumbrado a disparar manualmente. No lo activaré, pero esto es opcional. Puedes activarla si quieres. Segunda configuración nueva, sincronizar CB para hacer zoom con la mira. Esta configuración ya estaba antes, solo que ahora ya nos da la opción de elegir qué mira queremos que se le aplique su función. Acá mismo nos aparece 6 nuevas opciones. Acá podremos elegir en qué mira queremos que se aplique la sincronización de CB para hacer zoom con la mira. Si selecciono solo la opción de mira de hierro, al apuntar con cualquier arma no hará zoom. Pero si tengo equipado una mira de punto rojo, o cualquier otra mira, sí hará zoom al apuntar. Ya que solo tengo seleccionado sincronizar CB para hacer zoom con la mira de hierro nada más. Pero si selecciono todas esas opciones, en todas las miras se aplicará la función de esa configuración. Puedes modificarla a tu gusto, crack. Tercera configuración nueva. La encontramos en configuraciones de sonidos. No hay recompensas por interacción. Parece que esto es un bug, y todavía no aparece el nombre de esta configuración. Pero aquí en estas dos opciones, podemos bajar el sonido de la voz de las armas míticas. O podemos silenciarlas completamente. Esta configuración solo es para las armas míticas. Hay armas míticas que solo con portarlas se les oye en algunas voces. Por ejemplo, la Switchblade. Es una mítica que cuenta con una voz que cada vez que elimines o recargues. Suena a esa voz que para algunos es algo muy molesto. Con esas configuraciones podrás modificar eso, hacer que hable más rápido, bajarle volumen, o silenciarlo completamente. Y al parecer la configuración todavía está algo bugueada. Última configuración. Chat de voz de fondo. Podemos leer para qué sirve. Al activarlo puedes escuchar tus compañeros de fondo mientras estás en el juego. Y también puedes hablar si el micrófono está activo. Pero estuve averiguando para qué realmente sirve. Y sinceramente no pude averiguar nada. Si alguien acá en los comentarios sabe para qué sirve esta configuración. Pueden dejarlo en los comentarios para traerlo en un próximo video. Ya que es una configuración nueva que no aparecía antes. Un cambio muy importante que tal vez no sabías. Ahora la reanimación ya cambió en VR. Ya no hay vuelos de reanimación. Si te eliminan, solo deben activar tu placa. Esperar 15 segundos. Y aparecerás cerca de la zona donde fuiste revivido. Si has llegado a esta parte del video, gracias por tu apoyo. No olvides suscribirte y compartir el video, Crack. Hasta luego. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el video! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete!